Papac Patelito, ¿qué pasa con esto? No, no, no. ¡Ay no! ¡No puede ser que veas que se os veís! ¡No podemos que pagaré un plus! ¡Uy, ya he dedicado a tu problema! ¡No puede ser! ¡No puede ser la menor de los niños moridos! ¡No podríamos despedir de ellos! ¡Y ahora nos vamos a utilizar por todo mi fin! Ya sabías que ya me sería. ¡No son fuera de luz! ¡Es típico! ¡Uy, no compliquen esta situación! ¡Me imagino que sabes de lo que he visto, ¡nevermos tener el Pátiz en casa! ¡Auidámalo! ¡Auidámalo! ¡No te vienes, se voy que no más! ¡Has quedado un trabajo! ¡Yo te mamo un cheque ahora mismo y todo solucionado! ¡Se puede meter su dinero por la otra de Cataluña! ¡Usted se piensa que todo lo puede abrir con dinero! ¡Vamos, proler, te tú no vas a meter! ¡Haz algo en fin! ¡No! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡No! ¡Seguid bien! ¡Estamos tratando! ¡Aguien! 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 ¡Feliz año nuevo, cabrón! ¡No te vienes! 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 ¡No, no, no! ¡Nada de preocupación! ¡Deben ser las hormonas! ¡Oh! ¡Tú ves tan sol! ¡Eres tan joven y tan guapa! ¡Qué más si estoy horrible con esta barriga! ¡Me he perdido tocar! Sí, con un poco de suerte incluso notará cómo se mueve el hecho y no ha parado en todo el día. ¡No te vienes! 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 ¿qué te da por qué la vacuna está mal sexy? ¿Sexy? Si es de cliente más sexy que tengo. Poco, ¿no te díos a todas? Que a todas. Es que me interpací de ver todos tusbecos. Pues ahí, no, ¡santi, santi, santi! ¡Hah! No, pues ahí, ¡no, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Altura! ¡Estatas, explicas! ¡Undia, os trabarão mortas! Si no, porque mullan barrinados... No digan, estás con peñas. Venga. Primero el azul. A poco a poco. La blanca. Despacio. ¿O viste qué festín? Se sombra el mío. Venga, buena. La amarilla. Sí, sí que es buena. La roja. A ver, hija. ¿Este qué va? Este no se parece en nada. Es tuyo. Es mucho más guapo. Sí, claro. Pero fíjate en el bordado. ¿Qué va? Este es el que va más increíble, mierdas. En cambio el tuyo. Es mucho más elegante. ¿Ya lo has hablado otra vez? ¿Qué le tengo dicho, abuela? ¿Qué le tengo dicho? Despacio, despacio. Despacio, despacio. ¡Hola! Una de las milagros. No, después... Ya está... Ya el mío. Lo pensaba que me moría. Venga, te podrá ya declarar rosa. No, no me importa este... Dejame, te lo toco todo el día para tonterías. ¡Mira la! Pero si ya está aquí! ¡Papá, papá, pina! ¡Papá! 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 ¡Eh, ya un rato de papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¿He vinjat tant que no sé si me cabrán en el dos terrenos? No sé, ya. ¿Por qué yo he vinjat? ¡Papá, papá! Jo, también ya que te mando a me napolando y por yo voy a ir. ¿Por qué no haces dos cables? ¿No os creves por menos tard? Ya lo sé, me referé a que te deixais la botella separada. ¡Papá! 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 ¿Por qué no vení? ¡Papá! 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 Gracias.